Dirección de Servicios Públicos Municipales de Mazatlán, Sinaloa, con la información en el mes de diciembre. Director de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Mazatlán, Miguel, ¿cómo concluimos el 2017? ¿Cómo viene el compromiso para el 2018 con la ciudad? Mis amigos, concluimos el 2017 con mucho trabajo, como ustedes lo vieron. La ciudadanía vio un trabajo muy constante, muy desde el inicio, desde el primero de enero hasta la fecha. Y pues ha sido una administración de mucho trabajo. Los resultados que tenemos hasta ahorita dicen mucho, la gente está contenta, excepto ahorita el último Navidad, que se nos acumula un poquito la basura, pero todo bien. ¿Todavía no hay ninguna situación incontrolable en la recolección, en el área de barco, en el jardín? Incontrolable en lo que hay aquí son cuestiones nada más técnicas y humanas, que obviamente son esporádicas, como el día 25 de diciembre, que tuvimos algunos ausentismos del personal de aso urbano, pero realmente ese ausentismo es porque viene en el contrato colectivo de trabajo del Ayuntamiento, que es un día de asueto para el personal. Y el personal que nos ayudó, pues es un personal que se aplicó y se puso la camiseta. Entonces, director, en cuanto a los días feriados, terciados, esos días de descanso, un llamado a la ciudadanía para que tenga, pues ya que sepa de ese servicio, los días que, terciados, feriados, ¿no? Claro que sí, de hecho, nosotros trabajamos los 365 días del año con 6 horas. Entonces, la gente ya lo sabe, ya sabe la ruta, ya sabe los caminos, y pues esperemos en el 2018 o seguir aquí y seguir sirviendo a la ciudadanía. Destaca el informe del alcalde que se han hecho inversiones en infraestructura, en recolectores, pero sin endeudamiento, finanzas sanas. Fíjate, Sergio, que es correcto. El señor presidente se adquirió 10 camiones sin endeudar al Ayuntamiento, y eso, pues es un logro demasiado grande. Cero deuda para el Ayuntamiento, no existen pasivos y pues así vamos a trabajar. Información en Mazatlán, Sinaloa, Servicios Públicos Municipales.